La semana pasada, grandes sorpresas en verano de escándalo. Ustedes a través de Televisa Deportes vivieron un verano de escándalo. Billy Boy se queda pelón pelonete, cabeza de cohete. ¡Si la pararon la locura! ¡Vence! ¡Vence Fabi Apache! ¡Hay nuevo campeón crucero! ¡Alex Cosblog se impone! ¡Cosblog recupera el campeonato crucero triple A! En su casa y con su gente se le respeta. Dr. Wagner retiene el mega campeonato. ¡El campeón soy yo! ¡Grita Dr. Wagner Jr.! ¡Era imposible que saliera victorioso! ¡No tuvo ayuda el Mesías! ¡Noche de verano de escándalo! ¡Qué noche la de este año! Hoy en Tlalnepantla, The Bass recibe a la Caravana Estelar con un formidable y sensacional programa. Lucha en jaula. Por de más emocionante, el primero en salir tendrá derecho a retar al campeón crucero. Pero eso, eso no es todo. Quien no salga de la jaula será despedido. ¿Quién será? La aparición estelarísima del galeno del mal Dr. Wagner. Junto con su hermano Silver Silver King y Electro Shocker. Los Wagner maníacos se enfrentan al zorro y a los oscuros Ares Coria. Dar cuervo en un encuentro de poder a poder. Y más, y mucho más. ¡Yo soy triple A! La aparición estelarísima del mal Dr. Wagner.